Incluso los sistemas más simples pueden ocultar comportamientos contraintuitivos. Esa es la magia de nuestro universo. Todo el mundo sabe montar en bicicleta y es bien sabido que cuando se empuja el pedal la bicicleta comienza a avanzar. Pero, ¿qué pasará si se aplica una fuerza hacia atrás sobre el pedal? ¿La bicicleta se moverá hacia atrás o hacia adelante? Pausa el vídeo y piénsalo. ¡Solución! ¡Se mueve hacia atrás! Pero, ¿por qué? Porque en este caso la fuerza que se aplica a la bicicleta va hacia atrás en la aceleración y el movimiento son en la misma dirección, según la segunda ley de Newton. Por el contrario, cuando se empuja el pedal, el equilibrio neto de la fuerza sobre la bicicleta es cero y la fuerza de rozamiento sobre la rueda es la que impulsa la bicicleta hacia adelante.